Estamos explorando 200 años de antigüedad, 200 años de construcciones. Imagínense esto hace 200 años lleno de vida. Increíble. Es grandísimo aquí. Increíble esto. Se siente una sensación rara. Porque mucha gente pasó muchas horas aquí. Todas sus vidas enteras. Y como ven, todo lo trataban de construir debajo de la tierra. Es grande esto. Grandísimo. Vamos por acá a ver qué más encontramos. Hasta donde se puede ver el ojo. No sé si pueden ver. Es enorme este lugar. Este lugar me recuerda mucho al que está en San Juan. Puerto Rico en viejo San Juan. Interesante. Bueno, vamos a seguir explorando. A ver qué más encontramos. Y otra ventana más. Como pueden ver, esto era una prisión. Como pueden ver. Una prisión. Donde aquí adentro ejecutaban a los nativos americanos. Lo que hacían los americanos. Aquí en esta pared. Pueden ver. Donde entraban los balazos. Aquí los colgaban. Como pueden ver. Aquí colgaban sus cuellos. Todo esto más de 200 años de antigüedad. Como pueden ver. Donde aquí adentro ejecutaban a los nativos americanos. Donde aquí adentro ejecutaban a los nativos americanos. ¡Gracias! ¡Gracias!